Ábrate la rueda, fuera luces, porque ha llegado el momento de recordar y revivir esa canción, la cumbia, Zaramuya. ¡Papa! ¡Cumbia! ¡Baila la monía! Abrazo nos vemos en Zapadito, ¿eh? Xochipo Huacán ¡El monía! ¡Y todo lo que es el famoso! ¡Suéltalo! ¡Que sabe la rueda! ¡Que sabe la rueda, Chinito Junior! ¡El padrino! ¡Y los viejos de la quinta! ¡Papa! ¡Suéltalo! ¡Que sabe la rueda! ¡Que, que, 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 que sabor! ¡Que, que, que sabor! ¡Pero que... ¡Sabor! ¡Pásamela! ¡El Campasino! ¡El Campasino! ¡Dicen! ¡Cumbia! ¡Vanza bailando! ¡Cumbia! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo, famosos! ¡Escúchalo a la fortaleza! Báilala Néstor Báilala Pitufo Y los niños de la calle Que saben la rueda Chico Junior Y Zambal Ayusi Ángeles de la muerte famosos Y todos disfrutan amigos Suéltalo Suéltalo famosos Que saben la rueda Sa, 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 sa Sabroso Más poderoso Y Z Escúchalo Más poderoso Así, así Y Z Para no que no lo hice Salpito Y los niños de la calle Vamos a la ver Más poderoso Para no que quede Omarcito La vertería guadalupana Se pregó Que, 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 que sabor Que, 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 que sabor Pero que, que sabor Que, que sabor El más poderoso Se abrió la rueda Se abrió la rueda En la rueda En la rueda En la rueda Agarito Pérez El rey de las cariñosas Atentamente mi Chivo Mix Ya no es de las cariñosas Es de los cariñosos Chivo Es de los cariñosos Chivo Dice Para el vaso Chicarchitas Para mis vasos de la verde Allá nos vemos al rato San Pablo Salchimehuacá Pero báilale Chicarchas Báilale Chicarchas Báilale Chicarchas Báilale Chicarchas Ahí Sonido de los activos TV Grábale Muñoz Grábale papito chulo Esta noche Para amigo perdido A mi TV Extrañar cabrón Séntalo Ahora 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 escúchalo Ahora escúchalo Esa noche de regreso El más poderoso En Puebla Nazcala Hidalgo Guerrero Y Juana Esa noche Los chocopoderosos En acción Y lo que se viene Papá De regreso a Puebla Para que sigan Hablando Malditas perras Suéltalo Suéltalo famoso Y eso Uno pa' delante Lo que pasa atrás Sonido famoso Llama a tocar Familia poderosa Llama a quitar Y eso Y eso El famoso Chindo Junior Aqueles de la muerte Néstor Anónimos 17 Para la fortaleza Báblate a escalar Baco y Tupo Niños de la calle Hoy El fantasma Ya llegó Callejón Santidera TV Grábale Grábale Callejón Ahí Dexter Grábale Dexter Escucha Voy por ti El amigo de todos Saludos para mañana Mi famoso El rey de Chichifrí Sáltalo Sáltalo Cumbia poderosa Váganos amor amor De San Pachito Sarabia Esta noche con famoso ¿Cómo que se? Se va la cumbia Para los poches de Saganderco La banda de la piedad Júntese a la libertad Famoso Para los chulos del alto La Ramona Muchos de Saganderco Famoso Siempre contigo Dice Me parece que te vi bailando un día Así Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero Amor Cumbia 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 Uy la la Que rica rola